En mitad de la noche desperté, asustado, sedado, no sé Al mirar por la ventanilla pude notar, océano, estrellas, rectas y especulares El bienestar en miedo se transformó, el cosmos repentina angustia me transilió Busco, busco y no encuentro Esa maldita dosis se acabó, estoy solo en el espacio, oh Dios Esa maldita dosis se acabó, busco, busco y no encuentro Al final la única perdón está en este lugar de oscura claridad Así que todos al partir, vengan hasta mí Ayúdame a sufrir El cilindro me ha caído dentro de él, ya son varios meses no debo caer Tomaré las cápsulas una vez más Cosmos, exocables, alimentos, muertos, veo El prototipo funciona Por lo menos creo ser una persona Vamos por el espacio de manera culona Solo en el espacio Esa ha sido la noche más extraña de mi vida Llevo horas hipnotizado por la visión espírita La nave suena mientras camino desnudo por los froncillos Mañana vendré que ellos demoran los planetas Está grabando la visión espírita Fíjate el Sr Luca El final, no venga a perdón Estar en este lugar, de oscura claridad Así que todos a partir Vengan hasta mí, ayúdame a seguir Vengan hasta mí